Ay, recuerdos que no voy a borrar Las caras que pone Betular Ay, recuerdos que no voy a borrar Silencio cuando prueba Germán El Tano no sabe pronunciar Son dos La clara y la yema son dos Estaba muy pasado mi arroz Fui a eliminación Hornear Quemar Germán La mayo se me vino a volcar Y allá Al turco yo lo voy a extrañar Encima se quedó Fedevar Primero se fue el del marginal Primero se fue el del marginal Y la sosa la limpiaron Igual Moro Y ahora vengo yo Y ahora vengo yo Y ahora vengo yo Ah 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 Ah